¿Cómo está la raza YouTube? Gustavo saludarles amigos. Por si aún no me conoces, mi nombre es Esteban Benítez Linset, tu dentista de confianza, y este es un video súper especial porque te voy a compartir mi experiencia como YouTuber a tres años de haber abierto este canal. Ha sido un camino lleno de satisfacciones, ha sido también un tanto difícil, hay que mencionarlo, pero la verdad es que se quedan opacadas por todos los beneficios y satisfacciones que he logrado en estos años. Y en este video te los voy a compartir. Bienvenidos al mundo de la odontología virtual, por internet. Vamos allá. Comenzamos. La mayoría de las personas me preguntan por qué soy YouTuber. Lo mejor que les puedo responder es de que, siendo honesto, me considero un bicho raro de la odontología. No soy un dentista normal. E incluso desde hace algunos años me he estado empapando de cuestiones de educación financiera. La verdad es que me encanta, me apasiona esos temas. Es algo que yo no sabía que me gustaba tanto o que podía ser tan bueno en ello. Y esto también cabe mencionarlo, se lo debo a una persona, a un YouTuber que sigo desde hace algunos años, que es el señor Juan Diego Gómez, su canal Invertir Mejor. Juan Diego, si estás viendo este video, te quiero agradecer de manera personal. Yo también soy púrpura, al igual que tú, o al menos intento serlo. Y bueno, la verdad es que él mencionó en alguno de sus videos algo así. ¿A cuántos les satisfaces necesidades? ¿A cuántos? ¿A cuántos les resuelves problemas? ¿A cuántos les permites vivir una vida mejor? A pocos, pocos serán tus ingresos. A muchos, muchos serán tus ingresos. Una vaca púrpura, un ser extraordinario, no necesita que le den oportunidades en la vida. Las ve, las huele y las aprovecha. Así que no se trata solamente de hacer dinero por hacer dinero, se trata primeramente de darle valor a la gente, dar valor al mundo, donarse a uno mismo. Y en la medida que esa gente lo encuentre valioso a uno, tendrá, por lo tanto, una remuneración. No solamente económica, también hasta emocional. Y eso es súper importante. Así que YouTube me ha dado muchísimas satisfacciones. Ok, te voy a dar cinco razones concretas por las cuales conviene ser YouTuber. Al menos a mí me ha convenido. La primera, esta es una plataforma que te obliga a ser disciplinado. La verdad es que, siéndote bien honesto, hay pocas cosas en las que yo he sido tan constante por tanto tiempo. Y YouTube ha sido una de ellas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque para empezar, si uno es inconstante en YouTube, el algoritmo es súper cruel, súper ingrato, la verdad, y te hunde. O sea, tu número de inscripciones baja, tu número de visualizaciones también. Y independientemente de eso, uno se va dando cuenta que a lo largo del tiempo ya hay gente que sigue mis videos, sigue mis contenidos, que ya los espera. Y que también hay gente que ni se da cuenta que yo existo, pero busca algo de valor o busca un video y me encuentra a mí y yo le resuelvo esa necesidad. Entonces uno va cayendo en cuenta de que el hecho de subir con regularidad cierto contenido, obviamente de calidad, va siendo una buena inversión. No solamente para mí, sino también para las personas que ven estos videos. Número 2. YouTube ha resultado un fiel testigo de mi evolución personal y profesional. La verdad es que nada que ver mis videos que yo hacía hace tres años con los que hago ahorita y no es porque ahorita estén súper profesionales, ni mucho menos. Pero la verdad es que aparte de la evolución que he tenido de aprender todo este tipo de cuestiones, técnicas y de video, etcétera, también en el área profesional yo he ido aprendiendo y evolucionado, sobre todo en el área empresarial. Si tú ves mis primeros videos, antes eran todos de ortodoncia, de odontología, pero ahora te puedo decir que de cada cinco videos, yo tres los subo de odontología empresarial. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque para empezar es uno de mis principales diferenciadores y es algo que me apasiona. Y si es algo que a mí me encanta, yo sé lo que quiero compartir al mundo. Afortunadamente en YouTube hay muchos otros canales de odontología hechos por colegas que la verdad son buenísimos, mis respetos para todos y cada uno de ellos. Pero la verdad es que yo noto que hay ese nicho de oportunidad en la odontología empresarial y sobre el área médica en general. Entonces, en la medida que yo pueda seguir aportando este contenido que yo conozco, que yo sé y que le pueda servir a otras personas, hay que seguiré un buen rato. Número tres. YouTube es un perfecto materializador de ideas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos una idea aquí y de aquí nos sale? YouTube no solamente le da sonido y una imagen en movimiento a tu idea, sino que aparte se replica de manera exponencial y además se perpetúa a través del tiempo. Entonces, yo así lo veo. Imagínate que cada video mío es como un globo de helio y yo lo suelto y jamás sé a dónde va a llegar. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién le va a servir? Es algo increíble. Es algo muy chingado. El hecho de ser YouTuber me ha forzado a aprender nuevas habilidades. Yo como don te loco, cuando fregados me iba a imaginar que iba a estarle hablando a una cámara. Yo no tenía ni idea en la carrera, jamás me lo enseñaron. Tuve que conseguir un programa de edición, aprender de cero a editar, etcétera, etcétera. Cuestiones de luces. Por ejemplo, aquí tengo una lámpara para que se pueda ver bien el video. Si no se ve muy oscuro, por ahí tengo otra. O sea, cosas que jamás en la vida yo estaría siendo como un dentista de práctica privada normal. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el hecho de que salgan este tipo de cosas, de proyectos, la gente te empieza a ubicar, te empiezan a llamar. O sea, cañón. Además, es un lugar en donde tu imaginación y tu creatividad no tiene límite. Y eso la verdad es que siempre, siempre se agradece. Y por último y el más importante, YouTube me ha permitido llegar hasta donde tú estás. Yo he podido viajar virtualmente a prácticamente todos los países de Latinoamérica. Estar ahí sin yo haber estado físicamente o presencialmente presente. Ahora, es también como una especie de huella dactilar de que yo estuve en este mundo. Yo me puedo ir de aquí, pero es muy probable que mis videos se sigan perpetuando y le sigan dando valor a las personas. Y además, por si fuera poco, he podido también tener la oportunidad de atender pacientes que me han visto por YouTube. Atenderlos y cambiar su personalidad, su autoestima, hasta su estilo de vida. Gracias a que les he podido devolver una sonrisa. Así que por esto y muchas otras cosas más, pero esas son las más importantes. Es de que soy youtuber y lo seguiré haciendo por un buen rato. Así que te agradezco a ti que me estás viendo. Sobre todo a mis suscriptores que ya llevan más rato. Si eres nuevo, te agradezco también que estés viendo este video. Si te sirvo de inspiración, pues entonces comparte este video. Y ojalá que te pueda seguir siendo de muchísima utilidad a lo largo del tiempo. Se despide de ti, tu amigo Esteban Benítez Lincet. Tú en ti está de confianza. Bye.